Muchis saben que voy a ganar yo, que se calientan igual, boludo 150, baja Como que terminamos, eh, terminamos 10 minutos Terminamos, fijo, fijo, fijo ¿Cómo me está pasando esto? ¿Cómo no lo vi venir? Vamos todos contra Piana Vamos, vamos, de a unos Los pibes de Piana Uh, laberinto, mi favorito Eh, qué onda esto, qué es una p... Pistola de bengala, boludo Corra verde, me pegó Toma, Bruno, cabrón Se caía, Fabi Rapito para oír Que era una pistola de bengala lo que tenía yo, ¿no? Pará, que me quedé sin balas Kevin Bow, Maxi, pará un poco, tío Kevin Bow Kevin Bow, Maxi Yo no encontré nadie, te dejo Yo leí un culatazo Un culatazo El buen clásico culatazo Toma ¿Otra vez? Mentiroso Uy, la concha de mi hermana, boludo Todo por tu culpa Todo por la culpa de mi hermano, porque pegó en el codo Concha, la deuda Si no, lo tenías muerto, chico ¿Cómo mierdes el... La movida de las armas? Apléndela Ah, por... No hay La movida de las armas es así Agarrás una pistola, le pegás un tiro en la cabeza Y se mueren Fin Pará, pará, gracioso Pará, gracioso Pará un poco, boludo Pará Un catrap Uh, pará Pará, pará, Bruno Pará ¿Dónde estás, Piana? Arrente Un catrap Un catrap Pará Un catrap Ah bueno, ah bueno Ah, dale, dale Respawnida de arriba ¿Que onda? ¿Hay un segundo laberinto? Guau, estaba bueno ¿Fra? ¿Por qué no se encontraba? Apreto todo el chavo Si cualquiera es ¿Y ahora qué onda? Ah ahí está Ah Ah pará Dejá de correr Siempre hay que correr Corre la policía Con mucha asomada Vendés sin bala Concho de mierda Ese ya me lo habían dicho Ah acá se puede subir No da respawneando nada más Se puede subir arriba mirá vos Hijo de puta no te puedo recargar ahora El mejor momento del año Para recargar este hijo de puta Con dos flacos que les puedo volar a cada vez Al mismo tiempo Seamos amigos Que costan de carencia Bué pará Flojá Che vengan abajo que me aburra ya Capacultura Otro también con esos pantalones rojos que tenes Fabi, si no te mordi jauuuu concha de tu madre, como te escapaste como una rata concha de tu madre, chiquiteré, 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 chiquiterá que le pasa a Fabi? se fumó un par de flores? mamá, está fumando vení, chiquiteré concha de tu madre y el otro se aprovecha tienen ventaja contra mí pero es ahí opa, tenía que volar más ideas, eh? pero si hay volarada, no me saqué siiii, espectacular la volada, boludo increíble la volada aparte, volaste feo, no? al piso de la yaolín no se agacha este hijo de puta, boludo no, boludo no tenes el auto a apuntar, la concha, la lona no, el cheat está disparando desde la otra cuadra, más o menos, boludo está disparando desde tu casa, boludo, y me mata igual, boludo si, si, estamos todos en nuestra casa pará, loco, dadón, no, pará, pará aguantá estaba teniendo un duelo privado con Fabián, boludo si no va esto, mamá me están cagando, me están cagando, mamá si, pero me lo viene ganando no, papá, cualquier lado lo vemos bueno... esto no salió como estaba planeado muchachos no, MOVE me mató es una caigada esa, pero es muy graciosa es una cagada esa, pero es muy graciosa ¡Opalalá! ¡Nata lo que! ¡Ah! ¡Ah, los tiro! Esto parece el barrio. Están cagando, tira acá. Están cagando con de todo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Justo, viejo! Me dicen por auricular que se siguen tirando con de todo. Se están tirando con de todo. Kevin se está desquitando con de todo. ¡Ah, casi, brudo! ¡Se chiquitó! El loco volumen. ¡Tipi, tipi, 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 top! Queremos free en Chippix. ¡Concha, lo loco! ¡Ay, siempre recargando cuando hay dos! ¡Caramba! ¡Mamá! ¡Qué buena, muy buena! ¡Pero te voy a acusar! ¡Lo voy a acusar con mi mamá! ¡Balas! ¡Ah, tengo la garganta hecha mierda! ¡Qué cagón que sos, boludo! ¡Qué cagón que sos, boludo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero bajar con Chipi, por favor! ¡Chipi, no! ¡El asado! ¡Pero siempre te pone a recargar, caramba! ¡Mamá! ¡Pero que la mitad de tus muertes fueron por eso! ¡De tus muertes era! ¡Uy, como la bajan! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Me tiene de hijo! ¡Ahí tenés! ¡Ese hijo! ¡Dale, como no te mate con eso, boludo! ¡Uy, se moría en la calle! ¡Era genial, Luna! ¡Toma ya! ¡Es que me arropa, viejo! ¡Más y cagón! ¡Te vas a correr de una laucha! ¡Para que no sé ni dónde vienen, boludo! ¡Los tengo todos alrededor! ¡Me disparan uno por la izquierda! ¡Uno por la derecha! ¡Uno por arriba! ¡Uno por atrás! ¡Para, boludo! ¿Tanto no me puedo defender? ¡Todos te la quieren dar! ¡Ah, se lo dejé! ¡Quiero tocar tu video, KCP! ¿Muerto asustida? ¿WTF? ¡Me mató, Fai! ¡Pero dejá de recargar a la concha a tu vieja! ¡Siempre recargando! ¡Ah, no puede ser! ¡No te mate, boludo! ¡No puede ser! ¡Encima me mató Fabi! ¡Yo digo, me mató Chipi ahí, ¿no? ¡Fabi! ¡Opa! ¡No me mató, boludo! ¡Me cae en el tronco! ¡Opa, la la! ¡Ulala! ¡Cooka-trapp! ¿Cooka-trapp? ¿Cómo la tiene con Kuka-trapp, eh? ¡Tío, Dios mío! ¡Una profanda más peorra que el mío! ¡Pero no te la podés sacar a la cabeza, boludo! ¡Cooka, Kuka-trapp! ¡Es la profanda más peorra del mundo! ¡Pero así como la ve, Chipi la repite todo el día! ¿Dónde está Kevincho? Yo contra Kevincho no me enfrente. Kevincho me di para acá, boludo. ¡Ey, la cuerpo! ¡Ey, la cuerpo! ¡Ey, la cuerpo está larga! ¡¿Por qué siempre recargando en el primer momento?! ¡Boh! ¡Un, un, un cementerio de cuerpo, boludo! ¡Todo estirado, eh! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, y ganaste ahí nomás, hijo de puta! ¡Ay, de miedo! ¡Ah, cuarto! ¡Firmateanense! ¡Fucking shit! ¡Record de presencia, eh! ¡Pues así! Anche dijo el amigo ¡No, boludo! ¡Estoy reído! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Le levantó y se fue a la cama! ¡Estoy reído! ¡Estoy reído! ¡Estoy reído! ¡Había un filmado de la puta! ¡Sí, filmado, no sé! ¡Ah, es cierto que usted tiene una plantación ahí! ¡Una plantación! ¡Una plantación! ¡Eso mismo! ¡Alto móvil tengo, papá! ¡Padre! ¡La puta madre! ¡Ya arrancamos, loco! ¡Ni una cuadra hicimos, eh! ¡Pará, boludo! ¡Uy, qué pasó! ¡Con tu auto, boludo! ¡El segundo me te lo arrapa! ¡El checkpoint, mamá! ¡El checkpoint! ¡Chepoint! ¡Chepoint! ¡Mabé! ¡El checkpoint! ¡No tengo batería! ¡No tengo coso de joystick! ¡No tengo batería! ¡No tengo coso de joystick! ¡Maxis! ¡Tenemos una pija, el picho! ¡Tenemos cinco pijas! ¡No! ¡Puuh! ¡Pieter, saliste puto como la abuela! ¡Después dice! ¡Ya no se habla de pija, boludo! ¡Trailera! ¡Qué asesorítima y cagado! ¡Ay, si nos ponemos las pilas, eh! ¡Pff! ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Viena! ¡Uy! ¡Cagero! ¡Vienes al canso, te rompa el medio! ¡Mamá! ¿Matiste fue? ¡Mamá! ¡Otra vez! ¡La hambre que le quedó! ¡Vengan acá, hijos de po... ¡Uy! ¡Qué pasó ahí, hombre! ¡No fui a la mierda, boludo! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! Yo creo que se fue más lejos todavía, por lo visto. ¿Alguien salió un checkpoint o qué? ¡Yo! ¡No me importa nada! ¡Él se fue acá! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco ese? ¡Mamá! ¡Hola, Bruno! ¡Sas fue! ¡Ya me perdí, boludo! ¡Perdí el checkpoint ese! ¡Uy! ¡Yo también! ¡Me hice pelota! ¡Ey! 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 ¿Dónde estás, Diana? ¿Dos vueltas? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero mamá! ¡Mamá! ¡El Chippy está alterando la carrera! Estoy buscando el checkpoint. ¡Pues no están en los autos los checkpoint! ¡Te aviso! ¡Para que sepa! No sé. ¡Capaz que te están metidos adentro del auto! ¡Dice! no puedo permitir esto Fabián está primero no lo puedo permitir no te lo voy a permitir el tipo se chocó con mi techo el tipo se chocó con mi techo señor para usted sea respetuoso con educación me muero me gusta Lucho ya tenemos un homosexual encima le gusta Lucho como yo dos vengan acá hijos de perra mamá hola Fabi ah que se basura inmunda me pase el chipón perdón quise recuperar tiempo iba primero traigo igual voy a ganar por puto si vení acá hijo de puta casi uy ¿quién calla tú? esto es chileno esto es chileno chibi que es ese auto chibi el auto de barbie es ese el de Stacy Malibu el de Stacy Malibu me faltaba un 45 chipón de mato eh pero acá se llega no 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 no